Eeey Txotro Nato, Franky Y eso, que viene Que es tu suave, suave, suave Suave, 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 suave Suave, 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 suave Eeey Suave, ya, uh, uh Su presencia está clavada, es más profunda cada día Es más profunda cada día Y buscar con la mirada es porque el alma los pedía Es porque el alma los pedía En una noria de emociones me tienes todos los días En una noria de emociones me tienes todos los días Cuando cae la medianoche y todas las gatas se parecen Justo entonces tú apareces Un ángel diferente viene pa' salvarme Ahora miro atrás y me tengo que reír Llevaba toda la vida pensando que era feliz Y me jode pero estuve equivocado, sí Si pollamos siento cosas que jamás sentí Solo quiero el pan para darle la mitad X6 y un lazo cuando gane con el rap Ya triunfé, no me hace falta triunfar Si la tengo aquí a mi lado ya no quiero más Su presencia está clavada, es más profunda cada día Y buscar con la mirada es porque el alma los pedía En una noria de emociones me tienes todos los días En una noria de emociones me tienes todos los días Sobre el namoros, en una noria de emociones me tienes que hacerlo Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh Gracias por ver el video.